una tormenta masiva, una tormenta inmediata. Preocupa mucho residente, estaremos muy pendientes por supuesto, así que manténgase bien informados sobre el estado del tiempo. Y tenemos más, una familia sufre la más terrible de las pesadillas y pide ayuda para que una joven madre pueda pasar sus últimos días de vida rodeada de sus seres queridos. Y una vidente da sus predicciones para el año 2023 y asegura que debemos estar muy bien preparados porque será vertiginoso. Enteresa aquí, en vivo, en Primer Impacto. Ya volvemos con esto y mucho más. Este es el jabón asepsia con efecto mascarilla exfoliante. Lo aplicas y lo dejas unos segundos como mascarilla. Su fórmula con ácido salicívico y esferas de jojoba reduce la grasa y afina los poros ayudando a eliminar imperfecciones. Mascarilla asepsia en jabón. Mascarilla pilof de asepsia. Sí, arranca los puntos negros. Rápido, asepsia. Cuando el agua no es suficiente, yo recomiendo el nuevo Suerox. Uf, qué día. ¿Suerox me ayuda? Sí, te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es saludable? Claro, sin azúcar y cero calorías. ¿Y sirve para después de la fiesta? Seguro, porque te hidrata y tiene ocho iones. ¿Y nos va a gustar? Sin duda, porque Suerox tiene un delicioso sabor a frutas tan rica que te va a sorprender. Al mismo tiempo que te ayuda a recuperar ocho iones que vas perdiendo durante el día. Suerox, porque no solo de agua, vive el hombre. Llegó Suerox a Costa Rica. Sin azúcar y cero calorías. Suerox, hidratación saludable que se siente. Cualquier crema sirve para hidratar la piel seca de las personas con diabetes. ¿Mito o verdad? Mito. Algunas cremas tienen perfumes con ingredientes que podrían irritar la piel. Usaba la de mi novia, pero no me servía. Mi piel seguía áspera. Para esto te recomiendo Goicochea Crema Hidratante para Diabéticos Urea Plus. Su fórmula hipoalergénica repara e hidrata la piel. Es la única recomendada por la Asociación Diabida Pro Diabetes. Goicochea Crema Hidratante para Diabéticos. Experto en el cuidado de la piel del diabético. Está esperando. Espectacular. Leyenda. ¿Estás listo? Chicos, es showtime. Los chismes de tus artistas favoritos, detrás de cámaras, premios y mucho más. Son presentados de la mano de los experimentados Raúl de Molina y Lile Estefan. Quienes pondrán una mezcla de picardía a tus tardes. Los famosos del momento y sus noticias están en El Gordo y la Flaca. De lunes a viernes, 3 de la tarde, PONER 11. Muchos piensan que mientras la caspa no se note, está bajo control. La caspa es comúnmente producida por un hongo en la piel de tu cabeza. Malasencia furfur. Si la caspa va y viene, los síntomas siguen en ti. Alivia la comezón, irritación y descamación con Medicaz. El champú medicado con Keto Conazol. Un activo capaz de eliminar el hongo de la caspa. Abre los ojos. No es sano tener un hongo adherido a tu cabeza. Tengo caspa. Voy a la farmacia y pido Medicaz. Las cicatrices no tienen que verse igual toda la vida. Hace un tiempo me quemé con el tubo de escape de la moto, acá en la pantorrilla. Y me quedó una cicatriz bastante fea que pensé que me iba a durar toda la vida. Mi novia me pasó su Cicatricure Gel y lo usé durante varias semanas todos los días. La cicatriz se fue atenuando y se mejoró visiblemente la uniformidad del tono de mi piel. Prácticamente ya no se ve. Estoy súper contento con los resultados. Historias reales, resultados reales. Ahora que cicatrizó, quiero que se desvanezca. Lo que se vive en la casa de los López. Viejo, tú tan camón. Yo tan camón y tú tan pelé. Ay, ay, ay. Me siento como si fuéramos una serie de televisión super lúcer que regresa 10 años después con una nueva temporada, pero con menos presupuesto. Podría pasar en cualquier familia. Mi príncipe y yo ya solucionamos todo. ¿Usted cree? ¿De qué están hablando? ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué les estaba diciendo? Las dificultades del hogar. ¿Sabes cómo evité los llantos de plástico cuando era chiquito? ¿Cómo? Yéndome de la casa. Con humor. Se pasa mejor. Hay que llevar la casa. El que no te haga dinero no come. No termino. ¿A trabajar? Silvia, Silvia. Si no lo comen. ¡Ya, ya, ya! ¡Genial! Una familia de 10. Lunes a viernes 7, 30 de la noche. Poner 11. Tengo unos zapatos viejos y no los quiero tirar. Rostros de la cultura latinoamericana. A veces en este negocio no todo sale bien. No quiero amor, ni te lo voy a dar. Canta, nena, canta su voz. Sí, 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 sí. Que siguen marcando generaciones. Sus inicios. Su música legendaria. Todo en un mismo espacio. Cine musical del recuerdo. Un desesperado padre le pide al gobierno de Estados Unidos una visa humanitaria para que la familia de su esposa, que tiene pocos días de vida.